Receta para hacer quiche de setas y brócoli. El brócoli cobra protagonismo en esta tarta otoñal a la que dan sabor el ajo, el parmesano y la nuez moscada. Preparación 20 minutos, cocción de 30 a 35 minutos. Utensilios especiales. Molde desmontable a canalado de 25 centímetros de diámetro. Pesos de hornear. Para 6 a 8 raciones. 3 ingredientes. 300 gramos de masa quebrada. De 1 a 2 cabezas de brócoli. Unos 500 gramos en total. Sal y pimienta negra recién molida. 30 gramos de mantequilla. 175 gramos de setas laminadas. 2 dientes de ajo finamente picados. 3 huevos más 2 yemas. 375 ml de leche. 250 ml de nata líquida. 60 gramos de queso parmesano rallado. Nuez moscada rallada. El procedimiento es 1. Precaliente el horno a 220 grados centígrados gas 7. Sobre una superficie enharinada, estire la masa hasta obtener un círculo de 30 centímetros. Forre con él el molde, presione en los rincones, recorte luego la masa sobrante y pinche el fondo con un tenedor. Cubra la masa con papel sulfurizado y llene el fondo con pesos de hornear. Horneé de 12 a 15 minutos hasta que los bordes se doren. Retire los pesos y el papel y devuelva el molde al horno de 2 a 3 minutos para que la masa quede crujiente. Retírelo y resérvelo. Baje el horno a 190 grados centígrados. Gas 5. 2. Separe las flores del tronco principal del brócoli y córtelo a lo largo en bastoncitos. Llene un cazo de agua hasta la mitad y lleve ebullición. Añada sal y el brócoli y deje que se cueza de 3 a 5 minutos hasta que comience a ablandarse. Escurra y reserve. 3. Funda la mantequilla en una sartén y sofría las setas y el ajo hasta que se haya evaporado todo el líquido que desprendan las setas. 4. Bata los huevos, las yemas, la leche, la nata, el queso rallado, la sal, la pimienta y una pizca de nuez moscada. Esparza la seta sobre la masa quebrada y disponga el brócoli encima. Vierta con una cuchara la crema con queso hasta que casi reboce. Horne de 30 a 35 minutos hasta que se haya dorado y la crema tiemble levemente en el centro al agitar el molde. Sirva caliente o a temperatura ambiente. Horne de 30 a 35 minutos hasta que se haya dorado y la crema tiemble levemente en el centro del todo al agitivo. Horne de 30 a 35 minutos hasta que se haya dorado y la crema tiemble levemente en el centro al agitivo. Gracias.